El gobernador de Chubut se le plantó a Miley, le dijo si vos no me mandas la plata de la coparticipación de acá no sacas una gota de petróleo y ya son más de 18 gobernadores y hasta los de Cambiemos están apoyando a Chubut y están en contra de Miley, hoy el papá del peluca lo abandonó Macri dijo Miley hasta acá llegaste, le han soltado la mano y se ha quedado solo este sería el eminente principio del fin de Javier Miley pero esto ya fue planeado hace meses por Macri apenas asumió Miley se reunió con Villaruel y ya le armó su propio espacio hace unos días vino a mi provincia como si yo fuera la presidente ya a charlar con muchos gobernadores y así está viajando por todo el país era obvio que esto fue planificado por Macri ya que su asesor político Durán Barba siempre le dijo nadie sale bien parado de un ajuste entonces Miley era el caballo de Troya y adentro venía Villaruel que es el verdadero paquete el verdadero peligro esta persona que proviene de familias de genocidas que ella hoy se hacía la patriota que su papá peleó en Malvinas recordemos que muchos de los que la acompañan a ella no fueron a pelear en Malvinas fueron a torturar a los pibes de 17 años y 18 para que peleen ningún militar vendepatia de esa época puso la vida por el país solamente ¿por quién? por Estados Unidos ¿saben por qué o no? Estados Unidos está atrás de Cambiemos y de Villaruel ya que ellos están apoyando a Chubut y detrás de esto está Macri al mismo tiempo Estados Unidos se está viendo con Javier Milei o sea esto fue orquestado, fue armado porque nuestra patria tiene todos los recursos que esta potencia quiere litio, gas, petróleo, las mayores minas de oro, pesquera, ganado, campo somos un país millonario y nos están fraccionando si bien yo soy un firme opositor de mi ley y lo repudio con todas mis vísceras me llama la atención que los gringos estén metidos acá con Villaruel y con el gobernador de Chubut eso me llama mucho la atención se vienen tiempos complicados patriotas ¡Gracias!